Gunter va a tener una gran celebración de su victoria en SummerSlam el pasado sábado ganando a Damien Priest. Gunter va a celebrar como nuevo campeón World Heavyweight Champion y va a tener su gran ceremonia para ser coronado y festejado. Damas y caballeros, el día del juicio acaba de caer también, acaba de básicamente devorarse en pedacitos. El pasado sábado Finn Balor le costó el campeonato mundial pesado World Heavyweight Champion a Damien Priest donde Gunter lo ganó. Y de tal manera Dominic Misterio traicionó a Rhea Ripley uniéndose a Liv Morgan el pasado sábado en SummerSlam. Ahora hoy en Monday Night Raw, Gunter va a buscar celebrar su momento. Y cuidado si Damien Priest quiere su revancha esta noche o tal vez Damien Priest quiera su revancha en Batch en Berlín. El pay-per-view de la WWE que va a ser de Alemania ya en Berlín, Alemania el 31 de Agosto. Prende tu like a ti la campana, mi nombre es Eyo Latino y por supuesto señores CM Punk y Drew McIntyre tuvieron una gran batalla el pasado sábado. Hoy vamos a ver que va a pasar el siguiente paso con esa historia. Como todo el mundo sabe Drew McIntyre ganó y se llevó el brazalete de CM Punk. So, esta historia continúa entre Drew McIntyre y CM Punk. Prende tu like a ti la campana, mi nombre es Eyo Latino. Chao pescao. No, niñañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañeñañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañaña Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.